Para el canal Asijos Honduras están las personas pescando después que ha quedado todo esto así. Para el canal Asijos Honduras miren los pescados que se sacan en el Níspero, así han quedado los pescados después que pasó la llena. Todas las tardes las personas se vienen a pescar a este famoso puente del Níspero, a sacar pescado cada día. Para el canal Asijos Honduras. Espero que disfruten de este video, se suscriban, le den like, hagan sus comentarios. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!